Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda UVB. A continuación les presentamos las principales noticias. Universidad del Bio Bio acoge IX Congreso Chileno de Psicología. Más de 40 equipos dieron vida a la Expo Robótica UVB 2014. Masiva participación de niños y adolescentes en octavo encuentro de animación digital Comic and Animation. En conferencias de experto internacional, autoridades llaman a participar en formulación de Estrategia Regional de Desarrollo. Congreso UVB fortalece diálogo económico-social entre universidades y actores públicos y privados. Especialistas, profesionales y estudiantes de todo el país provenientes de departamentos y escuelas de psicología del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, junto a invitados de Colombia, México, España, Grecia y Argentina, compartieron alrededor de 340 ponencias entre pósters y conferencias en la cita más importante del área a nivel nacional, con presencia de más de 700 participantes. El objetivo es que esto sea una vitrina y una exposición de los principales trabajos desarrollados en el área de psicología a nivel nacional y ya lo estamos observando. Así que esperamos que los próximos dos días sea una forma de patentar aquellos objetivos y poder alcanzarlos. Nosotros creemos y estamos convencidos que así es. Además, ha sido una asistencia masiva la que hemos tenido y estamos muy contentos por la visita de todos los extranjeros. Contrariamente a lo que se podría creer, o bien a lo que se creyó alguna vez, que el hombre es naturalmente bueno y que se vuelve pervertido por el intercambio en la sociedad capitalista, en fin, por la televisión o por tantos otros factores que lo desvían de su camino, en fin, hacia la bondad. Nosotros creemos con otro grupo de científicos que el hombre no es así, que él como reliquia de su pasado bárbaro y animal, que está equipado normalmente para la lucha, que tiene una agresividad de la que tiene que deshacerse para poder vivir en colectividad con los otros individuos. Tenemos más de 650 personas inscritas en el Congreso. ¿Y qué esperamos? Esperamos seguir en este debate, en esta reflexión, en conjunto de lo que es la diversidad al interior de la psicología, analizando con respeto distintas perspectivas teóricas que se manejan entre lo clásico y lo emergente, de distintas posturas que fomentan y hacen grande nuestra disciplina. El Colegio Kingston College y la Universidad Federico Santa María consiguieron el primer lugar en la Expo Robótica UVB 2014, que se realizó el viernes 21 de noviembre en el gimnasio de la sede Concepción. Nosotros llevamos 4 o 5 años participando ya de la Expo Robótica de la Universidad Bío Bío. Hemos tenido muy buenos resultados. Para los niños ha sido muy bueno también aprender aún más de robótica de lo que yo les puedo enseñar. Aprenden mucho acá con los otros colegios también, los otros colegas son muy buenos, es muy buena la participación. Para los alumnos también ha sido muy gratificante el hecho de trabajar con alumnos de la universidad que están estudiando ingeniería y que saben algunas cosas más de programación, de armado, de robots. Para ellos ha sido muy bueno. Yo creo que esta es una forma de poder vincular la escuela con el medio, colegios, universidades y por ende la facultad y finalmente nuestra universidad. Yo creo que esas son las instancias en que tenemos que hacer el acercamiento a quienes van a ser probablemente nuestros futuros estudiantes. Respecto a la competencia en sí, yo creo que la competencia en los colegios tuvimos la participación de 32 colegios, en las cuales hubo una competencia muy reñida bajo ese punto de vista de éxito porque se logró el objetivo y con un entusiasmo muy grande de parte de estos jóvenes. Respecto a las universidades, también se ha cumplido con las expectativas con la participación de seis universidades. Desde hace un tiempo me motiva demasiado la robótica y ahora estamos aprovechando todas las instancias que se nos brindan para participar en todas las experiencias que podamos, con el fin de adquirir conocimiento y poder disfrutar la robótica, como el hecho de trabajar con robots en el armado, la programación, resolviendo problemas en equipo. Entonces son cosas bonitas que se aprenden ahora y que después a futuro sirven mucho como bien en el ambiente laboral. Estoy muy orgulloso y agradecido de la universidad de que nos brinda esta instancia donde podemos desarrollar y trabajar con tecnología, que es algo bonito y que espero seguir haciéndolo muy bien y tuvimos la dicha, siguió reflejado el esfuerzo y el trabajo en equipo. El Comic Animation ya es parte de los eventos culturales tradicionales que realiza la UVB, con miras a vincularse activamente con la comunidad y captar eventuales talentos jóvenes de Ñuble. Le damos la oportunidad a jóvenes de la provincia de Ñuble, de comunas lejanas como El Carmen, San Carlos, Bulnes, que tienen muy poco acceso a la cultura, en general estoy hablando, de dar la posibilidad, ¿cierto?, y abrir una ventana y un camino que ellos puedan participar de este tipo de actividad y también mostrarles que la ilustración, como se muestra acá, se puede vivir de ella, ¿cierto?, es una manera de ganarse la vida, de trabajar. Y también, ¿por qué no?, estudiar el tema de la ilustración de manera profesional y en serio. Vivimos en una época muy afortunada. Antaño, cuando uno quería empezar a trabajar en este tipo de cosas y quería abrirse paso extranjero, uno tenía que contactar a una gente. Hoy por hoy uno se salta al intermediario y habla directamente de tú a tú con la persona a la cual le vas a proveer servicio. Y esto crea una ascensión muy rica, ya no somos los artistas en el fin del mundo o la gente que intenta hacer, ¿cómo se llama esto?, progreso o hacer trabajo para afuera, sino que dentro esto nos permite plantearnos como otra empresa, que se plantea hacia otra empresa. Y en ese sentido, falta poco creernos el cuento. Ahora varios chiquillos mostraron sus cosas y realmente hay trabajos muy, muy buenos que solamente necesitan creerse el cuento y pasar a compartirlo con el resto de la gente. Llamé a las personas y alenté a las personas a buscar su trazo. Ese trazo es que está en equilibrio. Ahora, también dije que el trazo era vibración. Toda vibración, de todo campo vibratorio, y esto la física lo puede corroborar, tiende al equilibrio. Ahora, eso llevado a la experiencia humana, el equilibrio es paz. Entonces, si uno traza, si uno se dedica a dibujar, uno va encontrando su propio equilibrio, su propia paz. Fue cuando entré a diseño donde comencé a tomarle más peso a lo que era la ilustración, ¿cierto?, a ver referentes, ya compañeros que se dedicaban a eso y agresados. Y ahí surgió en mí el, ya, yo quiero ser igual que ellos, quiero estar, no sé, en conocimiento de los ilustradores que están emergiendo, del trabajo que ellos están haciendo, y como que en esa área fui siguiendo. Y claro, me fui experimentando más y me enfoqué en algo que era, yo quiero dedicarme quizás a la ilustración más enfocada a niños o para cuentos. Eso es como lo que yo quiero hacer más a futuro. Es verdad, aquí en la charla se puede ver como un resumen, en realidad, se cuentan como las ganas. Pero para llegar a eso, claro que hay que ser súper perseverante, los primeros años son bien como para abajo, en realidad, años de aprendizaje, de aprender a conocerse uno también, cómo se maneja con los tiempos, cómo se maneja con los tiempos afuera, que es distinto cómo nos manejamos nosotros acá. Entonces, claro, es como, disculpa decir, la comparación, pero una vez me acuerdo que se lo escucha a Zamorano una frase, que dijo que a los clubes de Berría no llegan siempre los mejores jugadores, sino que llegan los más porfiados nomás, por los que se han levantado más veces. Eso en todo orden de cosas, para los dibujantes, para nosotros, se cumple aún más. Tenemos que competir, imagínate, con un millón de dibujantes que hay afuera, que a lo mejor son más talentosos, no sé si más o menos talentosos que nosotros, pero tienen la oportunidad de mismo, entonces a nosotros tenemos que ponerle aún más. El compositor ahí le dio la herramienta y las armas, ¿cierto?, para poder perfeccionar lo que ella sentía, lo que quería hacer. Entonces, el diseño gráfico tiene una amplia variedad de asignaturas que le permite al alumno ser integral en cuanto al realizar la ilustración de manera profesional. Color, forma, construcción y también animación. La UVB dio inicio a los talleres participativos para la elaboración de la estrategia regional, proceso que lleva adelante nuestra Casa de Estudios por encargo del Gobierno regional. Según lo señalado por el Rector, los talleres partirán el 15 de noviembre y se realizarán en cada una de las cuatro provincias de la región para recoger y armonizar las visiones de los distintos actores, conjugando objetivos como la competitividad. Yo creo que el gran reflejo de hoy es que tenemos un gran interés de la comunidad. Hoy encontrarnos con más de 200 personas, casi 300 personas en el Salón Mural, en el cual solamente le hicimos una invitación a una conferencia. Y esta invitación a la conferencia era, pongámonos de acuerdo, enseñar región, nos da un bastante buen pie de inicio. Encontrar con ciudadanos y de distintos lugares de la región, hoy día quienes nos han acompañado, no tan solo son de Concepción, sino que ha habido gente de Ñugula, de Arauco y de Ovidos, a estar dispuestos a integrar este proceso. Entonces yo creo que partimos bien y eso nos da bastante ánimo. Yo creo que cada vez más hay conciencia de que la riqueza de una región y la prosperidad de una región se basa en que las empresas que las lideran tengan muy claro que el único output que tienen que generar no es solamente económico, sino que no es bueno que una región vaya bien con empresas que vayan bien y otras comunidades del entorno vayan mal. Pero creo que esto hay muchas empresas que lo entienden y que la innovación social se va a abrir paso en estas empresas y esto va a ser muy importante para minorar estas enormes diferencias sociales absolutamente intolerables que se producen en algunas regiones. Creo que en los próximos años vamos a ver cambios. Evidentemente los ciudadanos, los políticos, las universidades, todo el mundo va a ayudar, pero que las empresas empiecen a tener un doble output, una doble contabilidad final económica que les tiene que ir bien, sin duda, pero también de una contabilidad social que realmente impacten positivamente, no solamente con empleos, sino con oportunidades a la gente de sus entornos, creo que va a ir muy bien para las regiones y para las propias empresas, sin duda. Miramos el desafío que nos han colocado con mucha esperanza, con apertura para trabajar con todos los demás y con una convicción muy profunda. Y la convicción es que si nosotros logramos articularnos trabajando juntos en pos de una visión, de una misión, de unos valores compartidos, en beneficio de todas las personas, nos va a ir bien. La región tiene capacidades, tiene talento empresarial, talento sindical, talento en sus autoridades, en sus jóvenes, en sus universidades, en el aparato científico y tecnológico, y no veo por qué no podemos ser capaces de salir adelante. Y yo tengo mucha esperanza que lo hagamos bien. La Universidad del Bio Bio es una universidad que sigo desde hace tiempo, es una universidad que está cambiando mucho, es una universidad que ha crecido mucho en su reputación nacional e internacional, y estoy convencido de que en 10 años, si continúa la línea que ha estado en los últimos años, va a ser una universidad de referencia en Chile y en Latinoamérica. Con un llamado del rector Héctor Gaete Férez a abordar los temas conjugando la visión instrumental con la economía política, se inició el XI Congreso de Economía y Desarrollo Regional, que congregó en la UBB a más de 200 representantes de los sectores académico, público y privado. Una de las cosas que hay que destacar es la permanencia que ha tenido el Congreso. Las cosas que perduran tienen mucho significado dentro de la sociedad en los distintos ámbitos. Cosas que son pasajeras no tienen tanta trascendencia. Entonces yo creo que eso ha sido un logro muy importante. Y esperamos continuar con este Congreso y cada vez evolucionando hacia mejores aportes dentro de este importante evento. Creemos que estamos en un momento crucial y de máxima responsabilidad. Sabemos los indicadores que tiene la región, que no son buenos, pero sabemos y creemos firmemente que esos indicadores los podemos cambiar en base al trabajo conjunto, asociativo, de verdad, un trabajo asociativo de construcción, como se decía en la mañana, de capital social. Creemos que nosotros como facultad y universidad podemos aportar y debemos aportar en ese marco. El Congreso es parte de eso. El Congreso ha venido declarando esto hace ya varios años y por lo tanto somos conscientes y fieles a ese planteamiento. El Congreso refleja eso. Lo que tenemos hoy día a nivel de indicadores de la región son síntomas. Lo que tenemos que atacar es la causa. Esa causa se ataca con el trabajo de nosotros, con liderazgo colectivo a nivel regional. Lo que hemos hecho es convocar a todos los actores económicos, a todos los actores del sector público, a todos los actores sociales, a construir una estrategia regional de desarrollo. Lo he dicho en la exposición que acabo de señalar. Creo que la colaboración, la cooperación para definir qué cosas son las que tenemos que hacer para aprovechar las oportunidades que el mercado nos plantea es el secreto para poder trabajar. Bien lo decía el rector, bien lo decía el decano en las palabras inaugurales. La cooperación con las competencias son complementarias, son necesidades que deben abordarse. Nosotros hemos optado por la vía de la colaboración. Hay un punto en que especialmente nos gustaría poner énfasis y tiene que ver no solamente con factores de producción, digamos que son más evidentes, sino que la relación entre empresarios y trabajadores necesita fortalecerse. Yo quiero llamar la atención de los líderes sindicales y de los líderes empresariales. Necesitan fortalecer su nivel de confianza. ¿Verdad? No puede ser que el proceso de desarrollo de nuestras compañías se articule en un marco de desconfianza. Como no puede ser que las universidades tengan desconfianza sobre los sectores que no son universitarios o de aquellos con respecto a nosotros. Las universidades debemos salir de la torre de marfil en que estamos metidos históricamente. Necesitamos hacer un esfuerzo en ese sentido. Y necesitamos hacerlo no por un tema simplemente de generosidad, sino que porque necesitamos aprender del mundo real. En la universidad, quiero repetirlo, necesitamos aprender del mundo real y necesitamos de los demás para poder contribuir mejor a la competitividad de nuestras empresas, al mejor funcionamiento de nuestro aparato gubernamental, al mejor desarrollo de nuestras organizaciones sociales y políticas. Y en particular, la Universidad de Biodío debe hacerlo no solo por convicción de sus autoridades, sino que además debe hacerlo porque es su obligación. La Universidad de Biodío es del Estado de Chile, es de todos los chilenos y debe fortalecerse para aportar cada vez más al desarrollo de las personas en colaboración y en mancomunión con las otras instituciones, independientemente de la naturaleza jurídica que estas instituciones tengan. Porque al final de cuentas, todo esto tiene sentido porque se busca calidad de vida de las personas. La región del Biodío está primera en indigencia, primera en pobreza, tiene 460.000 pobres y eso es una vergüenza para todos nosotros, el que tengamos ese nivel de pobreza con tantas casas de estudios instaladas, tantas empresas, tantos trabajadores, muy competitivos y muy capaces, pero trabajando por separado. Nosotros debemos hacernos cargo entonces del desarrollo, de las inequidades y la desigualdad que hay en la región del Biodío. Esta universidad en eso es, para el estándar chileno, paradigmática. O sea, pura loba la Universidad del Biodío. No solo el centro urbano, las revistas de arquitectura, de urbanismo, la preocupación por el decimoprimer en el Congreso de Economía y Desarrollo Regional, buena sede en Chillán, o sea, con fortaleza, una sede con vida, con carrera, con un abanico, con cultura, con extensión, con arte, con revistas, con debate. Yo creo que es muy, muy paradigmático. Es lo que hay que hacer. ¿Qué más podemos hacer? Colaborarse el consorcio de universidades públicas, vincularse más con el Consejo Regional de manera estructural. Claro, hay directores de la universidad que los nombra el Estado central, porque no tenemos que lograr que los nombra el Consejo Regional, ¿no? Que haya una mayor vinculación y quizás también monitorear los municipios que lo hacen bien, las empresas que tienen mejores prácticas. Yo creo que son maneras que en otros países las universidades regionales también logran una gran vinculación con el medio. Hoy día incluso, es más, estamos planteando construir, crear un directorio regional donde estén las universidades. En este minuto es algo inédito. Tenemos acá en la sala al decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Conce, también al decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hay otras universidades también presentes en esta sala. Y eso es porque hemos estado trabajando este tema de la articulación y creo que hemos avanzado. Lo importante es avanzar aún más y concretar una instancia que nos permita hacer que esto sea no un trabajo de un día, sino un trabajo permanente de todos nosotros por la región. Y hasta aquí la presentación de nuestras noticias. Los invitamos para una próxima edición de Agenda UVB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!